Música la caja ni batik es de chiqui de la ashti nhorotx uba xale mayapal nunca insoltex bishtun ubetak a nante chup echan tapa jetex a nup echan kank a nante chup e tunich tiraba baske chan tapa cabetika pejol tuchu muki le echan tapa toklikak asik y ele echan kano hiles bishu zut bishu zut esti nhorotx hiles bishu zut bishu zut esti nhorotx uba xale mayapal bishu zut bishu zut esti nhorotx a nante chup echan kank dula babax kank chan tapa toklik e chan tapa yetle chan kano bishu zut esti nhorotx natham ki tazik de chucha la kambal nate bala mag kutum akualak baleta nuso lingku baupach bacch, chakka eku talulap en lau pa chela azuzuz uilax chaquan natu nate chen nate bala nate bala mag Kase Kase, Bahtum, Koshu, Elhautzok, Bako Tzu, Che Uwinkilil Bako Tzu, Che Uwinkilil Soy De Nesami Achepe Shukuntilo Peot Utanilo Pachil, Utanilo Pachil, Utanilo Pachil, Utanilo Pachil, Utanilo Detuishkawene Masewalwini Tire Akam, Letire Akam Tire Akam, Tire Akam Bako Taupe, Upe Poloc, Tze Upe tzala Tawakod Justin Smith, AtbelIST tugasy Ushule bolixta kake nikde Kimakolaldi tex pala les Kones kacik nake titules Kuk hable basla se hache batukes Kones pastikak konik mejen Le la balang itch Nahte Wanax nateche nate nabda Wanax nateche nate bala Wanax nate bala balen Wanax nate nate bala balen Wanax nate Wanax nate Yanujich Balemina nuyok Yanule Deja woke el bichu zok Kutu chaksiti wala nju mu kukol Kukhe tol Kukhe lukol Kutu chaksiti wala nju mu kukol Kukhe lukol Kukhe lukol Kukhe lukhe 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 luk Nate, nate, le va la pal Nate, nate, le va la pal Tante ni, tante chi, baxi Chichiquena, chichu na keu ki, baxi Nate, 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 va la pal Bebe yo, bebe yo, bebe yo, bebe yo Nate es, nate es, nate se nata Nato pteltura que le win ikus no vio korekabak Boyab kuteki in Kunzke, yabshanu cholo Beore kinkatik t'es, baashi waashi Boyab kikawaik t'es, osi wikwanat k'es Boyab kuteki in Kunzke, yabshhanu cholo Boyab kikawaiik t'she vashto me matanat eshi Hun pale to ayan Tante, nate, 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 naikut ¡Adiós! la voz Gracias por ver el video.